Hola, ¿qué tal a todos? Aquí está Link of Action. Estamos en Metro Records 2033 y volvemos después de un tiempito que no he estado subiendo esta serie, simplemente porque no me apetecía grabar nada más que lo que tenía ahí, nada más que Minecraft por el momento, así que las dejé ahí de lado, más que nada porque la gente, casi nadie la ve, diría que nadie, porque son muy poquitos, o sea, casi alguno que otro se pasa por estos videos de Metro o de GTA o de GTA. Pero, o sea, los puedo dejar en cualquier momento que nadie se va a quejar, ¿sabes? Así que simplemente por eso no los subía, ¿sabes? Eso es más, porque no me apetecía jugar y ya está. Así que ahora los voy a continuar, lo que sí, lo que sí, lo pienso terminar, ¿eh? Lo pienso terminar grabándolo todo. Pero bueno, cuando no me apetezca voy a parar un poquito, ¿sabes? Y ya está. Así que bueno, vamos a ir con este episodio, ya saben que en el episodio anterior, estuvimos descubriendo a este niño, que lo hemos visto por primera vez, y ahora resulta que nos está acompañando y tengo la cámara así, simplemente por el hecho de que de que está encima mío el niño y no me puedo mover muy rápido, ¿sabes? O sea, el niño va a ser como mi guía cada vez que me aparezca algún monstruo para que me diga dónde está y demás. Es como un niño alerta, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir por acá. Espero no haberme saltado nada. ¿What? Estos bichos ya saben que son muy fastidiosos. En el episodio anterior ya lo habíamos visto. Son como las ratitas molestas. Pero bueno. Y bueno, en esos agujeros no tengo que entrar porque se nos muero. Bien. Esta parte llegaba solamente hasta aquí. Y continuamos por estos lados. Cuidado. Como vengas de nuevo te reviento, ¿eh? A ver. Voy a llevar esto. ¡Joder! Cuidado que hay más gente de estas por aquí. Más bichejos. No te ratitas molestas. ¡Ostras! ¡Qué de ruido! Los monstruos quedaron hechos papilla. Eso era una granada, ¿no? Ni idea. Ni idea. Bueno, la cosa es que funcionó. Me ayudó, ¿sabes? Ok. Lo malo de este juego es que no puedo ver la vida, ¿sabes? Esa es una de las cositas nuevas. No me permiten tocarla, pero hay munición en esa taquilla. Munición, aquí. Perfecto. Muchas gracias, señor niño. Que no me acuerdo bien cómo se llamaba. A ver. Ya saben que lo vimos en el episodio anterior. Que lo encontramos ahí junto a su padre o no sé qué es lo que era el tipo ese que estaba ahí muertito. Pero bueno, el caso es que estaba ahí solito el niño y pues teníamos que llevárnoslo con nosotros. Porque bueno. Es un niño, ¿sabes? Tenemos que rescatarlo. Pero somos los héroes de la película. A ver. Y ahora por donde sigo, por acá, ¿no? Bien. Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro. Hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. Ok. ¿En un sitio seguro a qué se referirá? Ok. Vamos a irnos por acá. Estos cuerpos son raros que no tengan nada, ¿eh? Que normalmente suelen tener este... Balitas y demás. Lo bueno es que estas ratitas ahora se mueren de un solo disparo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Cuidado. ¿Muerto? Otro me dijo, ¿no? Cuidado. ¿Qué cosa voy a tener el botón de la curación? Ahí a... Al punto. Uy. Cuidado. Qué pesados que son, ¿eh? ¿Qué es esto? Una linterna. Ahora no la puedo pillar. Vaya. Está como enterrado ahí, ¿no? Cuidado. Adiósito. Me molesta un poco esto de que no... Me puedo mover muy bien. Tengo que estar todo el tiempo con la cámara cinemática. ¿Sabes? Bien. Espero que aquí ya se acaben estos bichos. Este señor no tiene nada. Lo que tengo que hacer en este juego siempre, porque no tengo que olvidarme, es revisar absolutamente todo. Todo, todo, todo. Aunque bueno, la munición es muy escasa también. Tengo que agarrar todo lo que pueda. Ahí. Bien. Y bueno, como arma simplemente tengo estas tres. Por el momento. Perfecto. Más balitas. Escucho disparos. Me hace que se va a venir una zona de estas de las que tengo que ser sigiloso, ¿sabes? Y tengo un poquito de miedo. Un poquito de canguele. ¡Eh, cuidado! ¡Hay un agujero! Ya, ya, ya. Ya lo he visto. Y esos agujeritos. Nadie debería tirar granadas ahí dentro. Mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse. Ok, perfecto. Vaya dato perturbador del niño. Cuidado. Se ha buggeado este. ¿Alguno más? Cuidado. Colín. Ahí está. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Ya? Parece que no. Hay un montón, ¿eh? No. No. Ya no tengo más. ¿Qué estoy haciendo? Eh, no sé para qué me he metido aquí. A ver, cuidado. Bueno, pues nada chicos, vamos a llevar la mascarita rota. Muerto. Tengo que esto. ¿Y ahora por dónde tengo que seguir? Estoy más perdido. ¿O será que por ahí vengo? Hay como dos caminos ahora. ¿What? Bueno, veamos por acá, a ver. Dios. ¿Lol? ¿Y este señor? Dime que esto no me hace daño, por favor. Vaya, parece como que floto, ¿no? A ver. Ok, está muertito, ¿no? Parecía como que tenía ahí un poquito de vida, pero no. Ah, por cierto, si me escuchan diferente ya la voz, el audio de mi voz, es porque he cambiado el micrófono. Para que no lo sepa, lo aviso siempre. Ok, de nuevo. A ver. Y al se escuche ahí, el mouse se va a escuchar a cada rato, porque tengo ahí el micrófono ahí al lado, ¿sabes? Al lado del mouse. Eso no me convence mucho, pero bueno. No es el mejor micrófono, ya lo he dicho. No es el mejor micrófono. Pero bueno, es lo que hay. Por el momento, me voy a quedar con este. La verdad. Mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí. Mamá dice que si los niños se van por los túneles, los mutantes los cogen y les comen el cerebro. Y que entonces se convierten en mutantes y se van a perseguir a otros niños. ¿Es verdad? Mira. Pues tu mamá está un poquito... Como que ya te ha tomado algo, ¿sabes? Como cuando te lo ha contado. Pero... Pero no sé yo si... No estoy seguro de ello. Puede ser, ¿eh? Bien. Antes había subido por aquí. Y... Es que hay veces que hay lados secundarios. What the fuck? Y también hay veces que hay bombas. Que no... Ah, mira, mira, mira. Aquí hay una. Esta sí que la he visto, ¿eh? Pero como la desactivo. Así. Así. Bien. ¿Y puedo pasar? Sí. Eh, ¿qué es eso? Parece un cable. Ok. Puede que haya otra bomba más. Por lo que ha dicho el niño. Lo que no sé es cómo me cambio la máscara esta. A ver, ¿con la G? No, no, no. Con esto simplemente la limpio. Bueno, no tengo idea. O este era en el mismo lugar de... En el que habíamos... Estado antes. Este es el mismo cañón que tengo aquí, ¿no? Sí. Bien. Pues... Todo lo quería revisar de vuelta. Simplemente porque... Sabía que me estaría olvidando algo. O porque esta zona puede que no haya pasado antes. Bien. Por ahí creo que venimos, ¿eh? Ahora sí que sí. Vamos a avanzar para aquella parte. Vamos a ir rapidito. Me olvido que se puede printar. Le juro que le... Hay cosas que me olvido así... Que son sencillitas, pero bueno. Como los controles del juego, ¿sabes? Bien. Continuamos tranquilamente. Llegamos por aquí. Por los túneles. Por donde el niño me había contado esa historia perturadora de su madre. Y holiness. Ok. Ah, y lo siento también por si ven un poquito ahí del... De lag. Tirones de lag. Por un poco. Que... Bueno, son temporales simplemente. Porque bueno. Posiblemente pasemos con una parte pesada del mapa, ¿sabes? Del juego. Vaya. Y demás. ¿Qué es eso de allá arriba? Espera. Mi tío me enseñó una foto una vez. El... Cielo. Es el cielo, ¿no? Es como un techo pintado. Voy a ser famoso. He visto el cielo. Pobre sí, los niños, ¿sabes? De aquí. Que no... No ven la luz. No ven la luz. No ven la luz del día. Intento jugar al... Al Clash Royale. A ver. Eh... Al Free Fire sería en esta época. Veamos. Siempre hay dos caminos, ¿sabes? Hace un cambio secundario para que veas... Este... Si hay cositas. Este no es uno de ellos. Así que... Continuamos para aquí arriba. Y tengo que revisarlo todo. Porque puede que me encuentre alguna arma. Digo... Si, alguna arma o balas, ¿sabes? Que es lo que más me falta ahora mismo. Al menos para esta... Para este arma. Que tengo muy poquitos... Muy poquitas balas. Con cuidado no quiero caerme y morir con el niño ahí. ¿Crees que podemos subir hasta el cielo? Pues lo intentaremos, pequeñín. Intentaremos subir. Vas a conocer el cielo, ¿eh? Vas a ser famosa. No quiero subir tan arriba. No me sueltes. Pero bueno, me ha venido con la bipolaridad del niño, ¿sabes? Venga, parkour. La madre. ¡Mamá! ¡Mamáita! ¡Es mi mamá! ¡Vamos! ¡Me está buscando! ¡No! ¡Suéltame! ¡Tengo que irme con ella! ¡Se acercan! ¡Estás vivo! ¡Se acercan! ¡Estás bien! Pero, ¿dónde está tu tío? ¿Cómo has llegado hasta aquí? El tío está muerto, mamá. Pero este señor me ha traído sobre sus hombros. Era su tío. Y le ayudé a disparar a los rostros. Gracias, tío. ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante para nosotros. Y si su hijo muriera, eso habría acabado con él. Y sin él, todos habríamos muerto. Gracias. Ok. Pues parece que está muy... Oh, Dios. Pobre, seriosa. Gracias por salvar a mi hijo. Nunca podré compensarte. Pero toma estos cartuchos. Al menos es algo. Agarrar munición. Venga. Obvio que lo voy a agarrar, ¿no? Pero me falta mucho. Venga. Vámonos. La estación negra no está dejo de aquí. Pero este túnel va en otra dirección. Vas a tener que salir a la superficie. Ten cuidado. Han aparecido nuevas criaturas aquí arriba. Los fascistas. Se han apostado en el edificio destruido. En este apóstol hay que muerde. En la plaza encontrarás un cruce de túneles que lleva la estación negra. Los demás te ayudarán a salir. Buena suerte, comando. Muy bien. No es ver esto. Una nota de estas. A ver. Cuaderno. Nota número 4. La dejo ahí para que la quiera leer. Espera. F. Ahí está. Y simplemente eso. La nota número 4. Para que no haya visto la 3. Lo dejo ahí. Para que no haya visto la 2. También. Para que no haya visto la 1. Ahí está también. Son las notas que llevamos hasta el momento. En el episodio del día de hoy. Digo en el capítulo. Creo que sería, ¿no? No sé. En el capítulo de fensa, ¿sabes? Mira cuánta gente hay aquí. Hay un montonazo de gente reunida. No. Hasta el momento no había visto tantos en un solo lugar, ¿sabes? Así en plan. Todos ahí. Bueno. Bien. ¿Esto qué es? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. Simplemente tendré que investigar y demás. A ver. Por aquí no habrán valillas ni nada de eso. Por lo visto, no. Vamos por acá. Ah. Tú. ¿Qué me das? Lesión. Botiquín. Botiquín. Unición. Secundario. Otra. Revienta el objetivo en pedazos. No encontrarás cuchillos más afilados. Cambio de bala. Ahora mismo, me he olvidado de cómo se saca el cuchillo. Estas son simplemente nuevas armas. Vender, personalizar, vender... Este... Intercambiar... Esta es la que me gustaría más, sabes... Esto, ya está. Es lo único que quiero. Ahí está. Quiero entrar en el silenciador, entonces sí. Quiero salir. Perfecto. ¿Lo tiene? No, no lo puedo ver. Se supone que le puse el silenciador a mi... A mi Cache. Creo que así se llama el arma, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí hay un ruido de postulador. Ok. ¡Hola, gorgo! ¿Qué es esa luz? O parece como si fuese el exterior, ¿no? Como que... Ah. Cambiamos de... Ok. Cambiamos de capítulo. Avanzado. Salí. Y vi de nuevo el sombrío el canto del Moscú post-apocalíptico. Me alertaron en la estación agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto, que ha cerdo la solución. Exacto. Perfecto. Repentinamente nos cambiamos de capítulo, chicos. Y nos cierren esta puerta, ok. Y sí, bien, bien, bien. Tenemos el silenciador ahí. Esto me gusta más porque puede que nos encontremos a los soldados estos y ya saben que... Es un poquito complicado lo de ser sigiloso. Así que... Mejor prevenir. Estos deben ser malos. Sí, 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 son malos, son malos. Creo, eh. Sí, porque estoy muy lejos, no están cerca mío. Intuyo que serán malos. Bien. Y además me han montado solo, ¿sabes? Sí. Qué susto. Igual la parte esa que hemos visto hace un momento, con toda la gente, era simplemente como un lobby para recargar, para... Este qué sé yo, comprar botiquines, cosas así, ¿sabes? Que son cositas que nos encontramos a medida que vamos avanzando en el juego, ¿sabes? Así que tampoco tiene mucha relevancia. Mirad lo que tenemos aquí. Un pensador. Fantástico. ¿Y qué piensas que haríamos una vez hubiéramos capturado el agujero? Tal vez usar tu cabeza de chorrito para bloquear las salidas. ¡Basta de chachar! El Mike Filler nos dio una misión muy clara. Capungar la estación sigilosamente. Se va a liar como me descubran, ¿eh? Y saben que aquí tenemos dos opciones. O liar la parda, destruirlos a todos. O... Hacerlos sigilosamente. Bien. Parece que se van por ahí. Bien. Yo voy agachado, ¿eh? Me han visto, me han visto, me han visto. Ok. Ok. No. No tengo muchas balas de esto. Muerto. Ok. Si me quieren, tendrán que matarme primero. Aquí hay uno arriba. Uy, podría haberlo hecho sigilos. Pensándolo bien. Ojo. LOL. ¿Pero qué le pasa a este? Porque... Me venía... Me venía directamente y no me disparaba, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Ahí arriba... Hay gente, ¿eh? Mira, 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 mira. Hay un sonidito ahí. Ahí está. Que suena cuando le doy. Así que... Casi como que estoy seguro si le he dado o no. A ver. Miren, a ver. Vamos a hacer la prueba. Ahí no le di. No sonó. Ahí. Ahí creo que sí, ahí sí. Hay uno de este lado. Muertísimo. Perfecto. Si le damos en la cabeza... Vale como que lo matamos así directamente, ¿ok? Perfecto. Cito balas. Tú me das esto, me das esto. Tú esto y esto. Ok, momento tenso, ¿eh, chicos? Tenemos que... Saber controlarlo bien. Aquí me va a saltar lo de cambiar filtro cada rato porque... Como que estoy en el exterior. Y tengo que cuidarme muchísimo. Porque hay como una especie de contaminación o algo así. De la que me tengo que cubrir. Bien. ¡Ojo! Muérete. Perfecto. No sé qué es esa luz. Ya está. Adiós a la luzita. Perfecto. Ya nadie me ve, ¿no? Supone que nadie me ve. No, 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 no. Mira, ha funcionado. Ha funcionado. Ahora sí he movilizado las oscuras y no me ve. Bien. Ahora... ¿Por dónde tengo que avanzar? Tengo que subir esto, ¿no? ¿Esto qué es? Eh... Espérate un momento. Bueno, no habré comprado la... El... ¿Cómo se llama esto? No habré comprado el silenciador... En vano, ¿no? Pero... Probemos este arma. Ostras. Ok. Este, voy a tener que dejar esto en serio. La pistolita que me gusta tanto. Bueno, es que mira. Estoy dentro de la escopeta que te... Que te aniquila, ¿sabes? La escopeta aniquiladora. Eh... La otra pistola esta. Que le compré recién el francotirado. El... El silenciador. Y la otra. Pero bueno, es que la... La... La pistolita. Esto es como que reemplazaría, ¿sabes? A la otra pistolita. Porque ya tiene el francotirador. ¡Joder! El francotirador, ¿sabes? El de aquí se ha dado un francotirador. Yo... Tiene el silenciador. Me decía como que no me veía. Tiene el silenciador, así que... Como que... Voy a reemplazarla, ¿sabes? No haría daño. Así que... Iremos directamente con esta. Quiero probar igual la otra... Este arma. Que espero que me... Puedo encontrar más balas de esta. Porque me la voy a ayudar. Se ve bastante bonita. Un arma diferente. Mira, mira, mira. Bien. Aquí podría apagar esto. En plan sigilo, ¿sabes? Escucho voces. Así que debe haber más gente por aquí. Bien, por fin, por fin. Ahora es mejor. Trabulación, nota nueva. No quiero este arma. Y nada más. Ok. Andamos por acá. Entonces aquí no hay más nada. A ver. Ah, tengo que seguir subiendo. Ostras, espérate. Que casi me caigo. LOL. Creo que es la gente esta que está aquí abajo aún. Porque me estaba disparando. Eh... ¿Por dónde era el camino? Vamos a seguir por los tubos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Llevo esto. Subamos. Y por aquí hay más people. Ok. Joder. Espero que no me deje tan lejos. Es que me metió muy... Directamente, eh. Eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a apuntarle directo. Luz apagada. Perfecto. Eso tendría que haber hecho desde el principio. Ok, ahora los voy a atacar desde aquí. Ya que me pude librar de todos los de abajo. Ahí está. Bien. Creo que lo maté. A ver, espérate, que me he olvidado el arma este que había encontrado antes. Que... No sé bien dónde estaba. Estaba por acá. A ver. Era... Esta. Bien. Ahí está. Ahora sí. Me llevo estas tres. Vámonos. A ver, señores. Creo que aquí arriba no ha quedado ninguno, ¿no? Volveré a agarrar las municiones y me voy hasta... Hasta allá arriba. Por cierto, creo que ahora había una nueva tabulación aquí. Que es esta. Que está en este nuevo capítulo. Avanzada. Que era simplemente eso. Bueno, lo dejo ahí. Para que lo vea el que lo quiera ver. Aquí puedo apagar esto. Eh... Ok. Ah, no. Es esto para solucionar la campanita. Bien. Para mostrarles dónde estoy. Básicamente. Bien. He matado a este que estaba por aquí en plan de pasado. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo apagar? Sí. Bien. Mucho cuidado ahora. Subimos. Muerto. Aquí muchísimos, eh. Mucho cuidado. Estamos en el exterior, chicos. Volvemos al exterior. En Metro Redux. Muy bien. Que sabemos que se cuenta muchísimo que el exterior es un lugar muy peligroso últimamente. Y hay que ir protegido. Bien. Veamos por acá un poquito. A ver si hay cosillas. Nada más. Perfecto. Parecía que eran dos nada más, ¿no? Los individuos de este lado. Pero... Pensé que eran más. Veamos. Pensé que eran este y el otro. ¿Sabes? Pero cuando... Cuando me habían matado... Pensé que eran... No sé. 300.000. Pero bueno, eran simplemente ellos dos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lol! 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 Bueno, 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 bueno. Ok. Se lo ha llevado. Pero parece que por aquí había uno, ¿no? Cambiamos el filtro. Ya saben que aquí tenemos que estar muy atentos. Ok. Espero que el bicho ese no venga por mí ahora. Vamos tranquilitos. Ya sabemos que en esta zona hay enemigos. Tanto humanos como... Como no humanos. Como bestias. Vámonos por acá. Aquí hay zonas en las que tenemos que estar atentos. Revisando todo. Así que lo siento muchísimo al que le moleste. Pero tengo que ir buscando ahí poco a poco. Si hay balas o cosas así. Ponemos esto. Ostras. Hay uno ahí. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Cuidado. Hijo de nadie. Listo. ¿Son todos? Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Se latan ellos solos. Nadie me ha visto. Yo esto. Y esto. Qué va a ver. Tiene relativos. Tranquilidad. Que ya les va a llegar su día. Por aquí no hay nada más. Cuidadito. Cabe un filtro. Con tranquilidad Ya en breve terminamos este episodio chicos Solamente quiero pasarme esta parte tensa Y lo dejamos Quiero saber donde están estos que estaban gritando aquí Cuidado Ojo, ojo Vamos a buscar lo dicho Me están buscando Y ya me encontrarán Me conocerán Y sabrán quien los ha matado Cállate de una vez Solo una escopeta Vamos a callarlos A todos Cuidado, cuidado, cuidado Están por aquí Señor, adiós Ojo, ojo Son muchos Sí, sí, sí A tu madre tengo inmovilizado también Venga Venga Ahí tendría que darle, ¿no? Justo ahí Venga, me voy a meter A ver Adiós Adiós Hola y adiós Vamos a usar el arma pesadita De que lo estemos cerca Ahí está Ahí está Adiós Adiós Ojo Hay más Hay más Cuidado Filtro Bien Bien Cuidado Y Adiós Bien, bien, bien En cuanto acabe con estos Chicos Vamos a terminar el episodio Porque No puedo dejarlo ahí En media tensión Venga A tu casa Adiós Pesado Aquí Bien Balas Y ya está Perfecto Mientras no lo tenga No tenga la pastillita en rojo No voy a No voy a usar botiquines Sin de nada Porque no quiero gastarlos tampoco Que conservar la mayoría No quiero gastarlos tontamente Bien Esto no lo puedo pillar, ¿no? No Eso era simplemente un Uno de estos respiradores Que tengo Ojo Creo que después de esto Se van a venir los bichos, ¿eh? Bueno Hasta aquí no me voy a dejar el episodio de hoy, chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Les deciden mucho Un me gusta y parten sus amigos Y que se suscriban al canal Para más Metro Redux Que esto cada vez está más tenso Como pueden ver Así que Voy a ir continuando poco a poco Continuaremos en el siguiente episodio Así que hasta aquí no más lo dejo, chicos Nos veremos En la próxima Hasta Luego Ostras Lo que se viene Lo que se viene Lo que hace esta arma Porque sí Lo que se viene Lo que se viene Lo que hace esta arma Lo que hace esta arma